hola qué tal a todos yo soy jose flores y vamos a ver en este vídeo también cómo monitorizar el el servidor con respecto a protocolos y puertos entonces vamos a utilizar un programa que se llama este ip traf ip traf y un medio ng así se llama el paquete aquí me parece que también en fedora y en red hat y centos está como ip traf de hecho aquí me faltó la f ip traf es decir este es tráfico de la dirección ip la ng me parece que nada más es por nueva versión pero bueno entonces lo vamos a instalar no se lleva mucho es un programa muy sencillo de detener qué es lo que va a hacer esto bueno a diferencia del en el vídeo anterior que vimos este speedometer aquí creo lo tengo que utilizar con sudo petraf menos ng la diferencia del anterior es por el tamaño ahí está de la pantalla es que este programa a diferencia de speedometer speedometer me va a decir el ancho de banda de toda la red aquí me la va a decir específicamente pero también puedo monitorear protocolos y puertos si es algo más completo esto es por servidor entonces si tú quieres ver de manera rápida porque no puedes acceder al servidor y lo tienes físicamente esta te va a ser una buena herramienta inclusive yo lo estoy utilizando por ssh es decir remoto y ya me va a dar una idea de todo esto vamos con esta primera opción tiene muchísimas tiene hasta configuraciones para cambiar colores y todo eso vamos a dejarlo así vamos a en este caso a intervenir la interfaz en s18 que es mi interfaz de red como ven yo la estoy consumiendo y qué es eso de los puertos bueno pues aquí viene la dirección ip de este servidor que es la primera que está en negrita y está el puerto 22 porque porque precisamente desde el origen es decir mi ip que es la 46 se está conectando a ese puerto porque los paquetes se están consumiendo rápido pues porque me está mandando información este servidor si igual vamos a hacer la prueba aquí van a ver que si yo le doy ping aquí en la parte de abajo también me está diciendo sabes que te están haciendo una consulta desde esta dirección te están haciendo un eco a través del protocolo icmp si entonces te está haciendo un eco con una respuesta de que te están consultando esa este servidor a través del ping lo voy a detener ahí se detiene no voy a hacer esto yo no tengo una página web vamos a ver qué resultado nos da vamos a hacer un cool y como ven está consultando el puerto 80 si es un programa que que me ayuda a consultar algunas cosas este por ejemplo para hacer pruebas de de testing a través de consola del puerto 80 bueno en este caso de otro puerto que sea tipo web entonces ahí lo estoy consultando no me entrega nada precisamente porque pues el puerto 80 no tiene nada no tengo un apache o un engine x sin embargo hizo la consulta hizo el request si yo de hecho creo le puedo cambiar aquí un puerto o sea 443 y como ven ahí también apareció déjenlo pongo acá de hecho aquí está aquí bueno lo voy a hacer un poquito más grande ahí para que se llegue a apreciar puedo hacerle por ejemplo al 8080 no existe pero me lo va a listar o sea estoy haciendo un request pero como ven no me está graficando nada porque no hay paquetes a través de ese protocolo si entonces está muy completo puede funcionar precisamente cuando tú metes un firewall y quieres también revisar que esté correctamente funcional para evitar que se exparsan múltiples paquetes y que tengas pues pérdida en los datos también precisamente porque nada más estás definiendo que este servidor por ejemplo tenga apache o bueno un servidor web que va a ser a través del puerto 80 y porque está consultando otros puertos pues bueno ahí lo tendrías que cancelar con otro tipo de puertos no aquí vamos a salirnos con la equis podemos ver también en la lan station monitor y también podemos ver las direcciones mac en este apartado si con esto podemos definir por ejemplo si queremos bloquear alguna computadora algún otro servidor interno o externo que tengamos la dirección mac de esa de esa computadora porque a lo mejor y se está robando nuestros paquetes no a lo mejor yo tengo un servidor local con música y alguien lo está utilizando pero se está trabando demasiado porque ya estoy ofreciendo también mi página web entonces este no es recomendable hacer eso pero por si acaso y yo lo puedo decidir ya bloquear esa dirección entonces espero que les sirva este vídeo le recomiendo que hagan pruebas precisamente porque viene mucho más y hay más opciones nos vemos en el próximo vídeo